¿Cómo afilo mis cuchillos? Pues básicamente con esta piedra de aquí, la Follniben DC4. Es una piedra que tiene una parte de diamante que es más abrasiva, que desbasta más material del metal y luego tiene una parte de cerámica que es muy fina y lo deja espectacular. Normalmente los cuchillos consigo que afeiten sólo con esta piedra, sin pasar asentador ni nada. Lo que tengo que tener en cuenta es, pongo el filo plano y le doy ángulo hasta que justo el filo toca la piedra. ¿Veis? Ahora hay sombra y voy bajando hasta que no hay sombra entre el filo y la piedra. Ahí es cuando estaría tocando. Si le doy demasiado ángulo, lo que voy a hacer es comerme el filo y cambiar la geometría del cuchillo. Y si le doy muy poco ángulo, no estaré tocando el filo y no estaré haciendo nada. Entonces es un entremedio. Ahí. Vamos a probar de afilar este cuchillo de aquí. ¿Veis? Que no corta papel. No entra, no quiere entrar, lo rompe. Vale, entonces mojo la piedra y lo que voy a hacer es eso, que el filo toque. Si al principio queréis hacerlo más lento, os lo recomiendo. Y lo que haremos es tantas pasadas de un lado como de otro. Empezaremos, yo que sé, por ocho pasadas de un lado. Una, dos, tres. Siempre hacia adelante. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y ahora voy a ir al otro lado. Bueno, lo que voy a buscar es que se forme una rebaba. Una rebaba básicamente lo que es, es el filo del cuchillo es esto. Pues cuando desbasto de un lado se crea como una pequeña ola. Esa es la rebaba en un lado. Y yo tocando lo noto. Digo, vale, aquí hay rebaba. Pues lo que voy a hacer es ir por el otro lado y quitar esa rebaba. Y cuando voy haciendo rebaba, 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 al final la afino tanto que justo coincide en un punto y ahí es donde está el vértice perfecto. Cuando le pilléis más el rollo podéis ir más rápido. Ya, cuando ya le pillo el rollo yo voy así. Yo voy trabajando aquí, trabajo un poco de un lado. Ojito con cortarse los dedos. Haciendo presión. Vale, ahí toco rebaba. Aún no la tengo. Voy al otro lado. Repito, no hace falta que vayáis tan rápido al principio. Vale, son muchos cuchillos que llevo afilados y ya he pillado un poco mi estilo. Vale, aquí sí que tengo rebaba ya. Voy por el otro lado. Intentaré no cortar este vídeo. Justo lo he afilado para que veáis el antes y el después, que no hay ningún truco, ¿vale? Una vez ya le he pasado por todos los lados, miro y lo voy a pasar uno por cada lado muy suave. Con un poco de peso. Voy aflojando y ya solo el peso del cuchillo. Y vamos a ver qué tal. ¿Veis la diferencia? En un momentito. No sé si se aprecia o no, pero... Ahí está. Afeita perfectamente. Pues ahora solo os falta, pues, comprar una piedra y practicar. Practicar, ver si el cuchillo... La forma fácil es coger una hoja y luego probar de afeitar. No afeitéis así, por favor. Afeitar en planito y hacia adelante. Intentar que no sean las venas, que sea más en el antebrazo por la parte de fuera. En fin. Mantener vuestras herramientas bien afiladas y... Y respetadlas y os tratarán bien.